Vamos a cantar una hermosísima canción de amor de María Elena Walsh, que se llama No te vas, te lo pido, de esta casa nuestra Donde hemos vivido, que nostalgia te puede dar Si de lamentar, no vemos el mar Y afuera doña la ciudad, tanta soledad Todo pasa, todo cansa Y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoba a un rincón A mirar a su corazón Y afuera llora la ciudad, tanta soledad No te vas, quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Tantas charlas, tanta vida Tanto anochecer con olor a comida Son una eternidad familiar Que en un solo día, no puede cambiar Y afuera llora la ciudad, tanta soledad Estos muros, estas fuerzas Estas fuerzas, no son de mentiras Son el alma nuestra Y afuera llora la ciudad, tanta soledad No te vas, quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Que ya estamos de vuelta de todo